Bueno, pues quiero decirles que también acusan a Rafael Amaya, quien ya no está en El Señor de los Cielos. Le dieron las gracias. O sea, sí lo metieron para matarlo. Exacto, lo metieron como para concluir su personaje, que era el personaje principal, la verdad. Le concluyeron su personaje y le dijeron gracias, y no te queremos más de un capítulo. O sea, la cosa era nomás darle catapult. Ya no queremos nada contigo. Porque pues simplemente eran desastres tras desastres, malos comportamientos, falta de disciplina. Pero dicen que le pegó a un niño. Alcohol, droga. Dicen que le golpeó, que golpeó a un niño en el set, porque según varios actores él llegaba alcoholizado, que no quería ver a los protagonistas a los ojos, si eran guapos, si eran hombres, porque le daba celos. Entonces, que hace cuenta, te toca una escena con él, y entonces bajaba la mirada y no lo ve. ¿Qué es eso? Bueno, es una persona que ya no está dentro de sus cabales, ya no es el Rafa Mayá que conocimos cuando hacía Salomé, por ejemplo, que era, en su carrera era incipiente, ya era un niño acomedido, más responsable. Es que como dice el budismo, el peor enemigo de cualquier ser humano es la fama y el poder. Se vuelve loquito. ¿Y tú crees que es para siempre? ¿Qué crees? Nada es para siempre, ni la vida. Nada es para siempre.